¿Qué es la causa de la desaparición de Gisela? La semana pasada nos notificó el juez federal que la causa que él está investigando en relación a la desaparición de Gisela, fundamentalmente ellos están tras la hipótesis de trata de personas, la archivó, es decir, sacó una resolución a pedido del fiscal del archivo. El archivo es una resolución que si bien no es definitivo, está marcando una opinión que da el juez en relación a que con la prueba que él ha podido reunir, no hay elementos para determinar dos cosas, dice él, que no hay delito y que no hay un elemento que permita sostener que ha sido víctima de una hipótesis de trata. Nosotros entendemos que hay elementos para continuar investigando, creemos que no se condujo bien desde un primer momento de la investigación, creemos que si Gisela está desaparecida en el 2015 a hoy, el único motivo es la comisión de un delito, no creemos que haya otra causal. Estos son los puntos en los que no coincidimos con el juez federal y es lo que vamos a ir a pedir, se revise a la Cámara Federal. Y nos preocupa también de sobremanera que si bien Gisela fue a hacer denuncias a la justicia, a la fiscalía fundamentalmente, y luego son receptadas por la justicia federal, no se dispusieron medidas de protección respecto de la persona de Gisela. Esto también nos ha llamado la atención y bueno, es un elemento más que vamos a ir a plantear a la Cámara Federal. ¡Gracias!